bienvenidos nuevamente a su canal preferido de carnicería en esta ocasión vas a estar aprendiendo a cortar un shoulder london broil vamos a sacar todos los tipos de corte que salen de esta pieza los london broil los steak y vamos a cortar el chicken steak así que quédate pendiente para que aprendas todos los tipos de corte que puedo sacar de esta sola pieza comenzamos como siempre removiendo todos los excesos de grasa como vieron anteriormente para después separar todos los cortes ya cuando tenemos la parte de arriba limpia le damos la vuelta así como ven y removemos todos los excesos de grasa tratando de que el cuchillo no penetre a la carne simplemente la grasa en algunas ocasiones va a penetrar pero podemos seguir el proceso con tranquilidad en este caso le estoy removiendo la piel a esta parte de la pieza porque esa piel es demasiado dura y es recomendable remover toda la piel de esa pieza esa pieza comúnmente se le llama el chicken steak lo separó de la pieza de london broil y lo reservamos aparte para después cortarlo en steak ahora sigo con los london broil de una pulgada así como ven estaré sacando dos london broil para mostrarle todos los cortes ahora estoy sacando el steak que es un poco más fino media pulgada se ve la diferencia voy a estar sacando dos cortes de cada uno ahora te voy a enseñar el corte más fino que sacamos de esta pieza un poco menos de media pulgada en este caso voy a sacar para hacer dos paquetes estos son los últimos vistos de la pieza 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 se llaman shoulder steak family pack yo saco por lo menos cinco o seis steak bien finos para luego ser empacado procedemos a cortar la pieza que reservamos anteriormente y sacamos corte de tres cuartos así como este la pieza completa ahora procedemos al empaque empiezo empacando el último corte de la pieza que es el shoulder steak family pack usamos usamos plato número 25 este es el plato familiar sigo con el empaque del shoulder steak bien fino en este caso usamos plato número 8 dos piezas en cada plato así como ven ahora empaco los shoulder steak de media pulgada continuamos con el empaque de los london broil usamos plato número 10 y continuamos el empaque con el chicken steak también usamos plato número 10 y completamos hasta que el plato esté completamente lleno y y y y y y y muchas gracias por volver el vídeo espero que hayas aprendido todos los cortes que se pueden sacar de una pieza de un shoulder de london broil muchas gracias y espero que le des like al vídeo y te suscribas al canal